Comunitarios de la calle Bartolomé Colón en Villa Linda 3 nos han enviado este video, eso es en los Alcarrizos. Se quejan de las pésimas condiciones en las que se encuentran varias calles de ese lugar. Choferes y transeúntes explican que la vía es totalmente intransitable, por lo que piden al Ministerio de Obras Públicas el arreglo de la zona. Un usuario nos envía estas imágenes a través de nuestra aplicación CDN ON, mostrando la situación en la que se encuentra el lugar.